Fly me to the moon, let me play among the stars Let rain, oh, 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 you Hola gente, bienvenidos a Dios y de la acción Hoy nos tomamos un vuelo imaginario y nos vamos hasta Israel para escuchar a este joven cantante, él se llama Usisha Tetzalak y va a interpretar la canción Escucha Israel Así que vamos a escuchar a Israel ¡Gracias! 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 Hace que no hay que quede Hacen todo y no hay que quede Hace que se gabe Que no no se ve todo Hace que se gabe Que no no se ve todo Cuando se interpreta con el corazón No hace falta entender las palabras El corazón entiende de idiomas Espero que les haya gustado porque a mi me encantó Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Chau Chau ¡Suscríbete al canal!